Entre el 28 de junio y el 2 de julio se llevaron a cabo las fiestas de San Pedro y San Pablo en el corregimiento de Llano de Baramá, municipio del Medio Atrato. CNC Noticias estuvo acompañando a los pobladores de la región mientras disfrutaban de sus actividades. ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente al cierre de las festividades se presentó el incendio que dejó 15 viviendas totalmente incineradas y 6 más afectadas.